hola mi nombre es paola bermúdez el objetivo de mi canal es crear una comunidad enfocada en comida saludable apoyarnos y ser felices y voy a enseñarte a hacer un tomate con cassette un tomate con cassette forma de comer un poco diferente más sana cuánto pecado puede haber en un platico de persona que tú le brindes esta sopita va a ser increíble que hablé con mi esposo mis hijas y decidieron como apoyarme hola hoy prepararemos sopita de enfermo gracias muchas gracias me mando un beso gracias gracias